hola hoy voy a usar el tinte del iplus el 101 de la gama económica del supermercado es la primera vez que lo uso como me habéis comentado muchas de vosotras que lo pruebe lo voy a hacer y vamos a ver el resultado que queda bien pues esta es la caja donde viene la crema reveladora y la crema colorante y el acondicionador yo siempre utilizo un cuenco de plástico con la brocha porque nos resulta más fácil de distribuir el tinte en el cabello bueno pues echamos la crema reveladora y luego la crema colorante y con estos dos productos mezclamos y hacemos una masa homogénea es importante decir que esto es un tinte el que yo uso es un súper aclarante así que supongo que éste aclarará muchos menos tonos pero vamos a ver el matiz que tiene una vez ya mezclado lo vamos a aplicar línea por línea de nuestro cabello depositando bastante producto en las raíces dejando un tiempo de exposición de unos 35 minutos como indica en las instrucciones del tinte cuando voy a lavarme el cabello lo que hago es emulsionar con un poco de agua durante unos cinco minutos para matizar todo el cabello que se quede parejo en los primeros minutos de aplicación veo que sí que decolora bastante pero el matiz que indica que es un 0.1 pues debería de ser así un tono azulado que es lo que hace el tono cenizo y en cambio no se ha producido el resultado puede que sea un tono perlado bueno de todas maneras ha quedado bien espero que os guste darle like compartir y suscribiros a mi canal nos vemos en el próximo vídeo un saludo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.